Los vecinos me abrieron las puertas de su casa en la campaña electoral y el primer gesto que tenía que hacer una vez tomada la alcaldía tenía que ser devolverlo yendo a abrirle las puertas del ayuntamiento a los vecinos y hacerlo con un gesto concreto que es visitar a Abora, que fue la señora que me abrió las puertas de su casa en esa campaña. Es un gesto simbólico a una persona entrañable de un barrio como el Polvorín, un barrio que también es simbólico, que lo ha sido durante las últimas décadas porque ha sido el símbolo de lo que se puede hacer en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. La reposición del Polvorín empezó hace muchos años, desgraciadamente tardó más de la cuenta, se consiguió cerrar hace dos mandatos ya, no en el anterior sino hace dos mandatos y así todo estamos terminando de cerrar la reposición de las cuarterías de Mata, como saben son 37 viviendas que ya están a personas en sus casas, falta una en concreto y que están pendientes de adquirir la propiedad de forma definitiva. Pero es un ejemplo de lo que debemos hacer en otro sitio de la ciudad, como saben Tamaraceite es uno de los elementos clave en este sentido, donde vamos a poner todo el esfuerzo y lo queremos hacer diciendo algo que es clave desde el punto de vista de la alcaldía. No voy a ser un alcalde de despachos, evidentemente habrá que hacer gestión en los despachos porque se tienen que solucionar los problemas de los ciudadanos con gestión, pero tenemos que ser un gobierno y van a tener un alcalde que esté en los barrios. Vamos a continuar con ese barrio a barrio que estuve machacando durante ocho meses a todos los ciudadanos, lo vamos a hacer ahora desde el gobierno, lo vamos a hacer con los ciudadanos. Por tanto, repito, creo que hoy cuatro días llevamos sentados laborables en el sillón de la alcaldía, cuatro días gobernando y al cuarto día, yo creo que incluso a lo mejor con el retraso de esos cuatro días porque la gestión a veces lo impide, pero de luego la intención es la de garantizar que vamos a estar siempre en la calle, de que vamos a estar con los vecinos y que los vecinos van a tener voz a partir de ahora en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Por eso es lo que esperamos del señor Hidalgo, piso, no puedo poner aquí una mesita del medio y aquí, porque un día se me va haciendo eso así, se vive, si se pone bien, se trabaja. ¿Para 6 meses te dieron diálogo? Gracias.